Si se pudo, dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, en la inauguración del nuevo aeropuerto, así es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del nuevo aeropuerto, entre aplausos, ovaciones y el grito de si se pudo. El mandatario entró a las instalaciones acompañado de su esposa, además de la jefa de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de funcionarios e integrantes de su gabinete. A pesar de que la obra había sido apresurada por el mismo presidente de México, y es que claramente sabemos que lo tenían que apresurar sí o sí e inaugurarlo antes de la revocación de mandato, para levantar la popularidad aún más del presidente rumbo a la revocación de mandato. Pero bueno, no vamos a criticar eso. La realidad es que muchos usuarios a través de las redes sociales, pues como siempre, se están dividiendo entre los que apoyan al gobierno mexicano, y dicen que este nuevo aeropuerto es de primer mundo a la altura de los mejores del planeta, y quienes obviamente se mofan de lo que dicen las personas que son fanáticos de lo que está haciendo el nuevo gobierno. Aquí nosotros no estamos para ponernos de lado de ninguno de los dos bandos, sino para mostrarles las imágenes de este nuevo aeropuerto, y que tú en la caja de los comentarios decidas y escribas tu opinión totalmente personal de lo que piensas acerca de esto. Se ha mostrado el nuevo aeropuerto como un lugar familiar, además de que han declarado que para 2052 este aeropuerto tendrá a más de 90 millones de pasajeros al año. Bueno, un reto que el tiempo lo va a decir, y que cuando llegue el momento vamos a saber si realmente estaban en lo correcto o no. Por parte del presidente dijo que este aeropuerto es de la nación, del pueblo de México, y no de particulares. No hemos contratado créditos, todo se ha financiado con presupuesto público, y tampoco se han entregado concesiones. Esto es de la nación, las refinerías de la nación, el tren maya de la nación, es decir, del pueblo de México, no de particulares, ni nacionales ni extranjeros. Una de las cosas que algunos usuarios a través de Twitter sobre todo han criticado es que el aeropuerto no cumple las expectativas al menos que se tenían, y además critican usuarios la instalación de ambulantes dentro de los pasillos del nuevo aeropuerto, pues pequeños puestos en los pisos con tazas, posters, llaveros, muñecos y hasta libros del presidente de México, se instalaron este lunes durante la inauguración del nuevo aeropuerto. Algo que ha sido criticado por algunos a través de las redes sociales, que dicen que esto es una clara violación a la seguridad del aeropuerto. Pero bueno, ya esa opinión es de cada persona, y yo quiero que en la caja de los comentarios me deje saber lo que piensas. ¿Es correcto que se pongan vendedores ambulantes dentro del aeropuerto y piensas que esta obra que ha entregado el nuevo gobierno de México es de primer mundo y a la altura de los mejores del planeta? Déjame saber tu opinión. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!